La tristeza aún embarga a Pini Ramón es tras la muerte de su adorada mamá, Doña Teresita. Él nos dice qué papel fungía él en la familia. Yo leía administrativamente hablando, somos dos. Éramos dos, o somos dos. Estoy en la onda de empezar a hablar en pasado. Pues yo era, se da cuenta, dos hijos. Entonces yo era el que, mamá me sintió mal, pues no voy a hablar, dale. Entonces agárrala y para el hospital y todo. Y muy bien repartida la onda entre mi hermana y yo. Porque los cuidados de ustedes para un padre o una madre es distinto mujer con mujer. Entonces yo era así la parte ruda, por decirlo así. Y mi hermana la parte un poco más de cercanía. Aunque yo con mi madre, pues todos ustedes lo saben. Yo siempre estoy hablando de mi madre, siempre. Por eso me pega. ¿Te enteras? ¿Le dices? ¿Cómo le dices? ¿Qué pasa? Pues yo es que, ¿cómo le decimos que tiene lo que tiene? Entonces pues somos cinco hermanos y siempre lo hicimos, como hacíamos como una consulta ante nosotros, un consenso. Y decidimos decirle que tenía un tumor cancerígeno que era luchable. Entonces de hecho el doctor nos dijo el 70% de las personas que reciben tratamiento para el cáncer, quimioterapia, el 70% aceptan el tratamiento. El otro 30, ¿no? Y como mi madre siempre fue ganadora, yo dije, mi mamá es de los del 70%. Y no, o sea, la enfermedad cada que... ¿Avanzaba? Cada que le dábamos medicamento, haz de cuenta que la enfermedad se enoja. O sea, cuando ya empiezas a escuchar, cuando tú ya formas parte de la estadística, te enteras más de la... Lees ahora que todo el mundo tenemos acceso a la información. Checas en el teléfono, en el Google. Y sí, o sea, haz de cuenta que la enfermedad se enojara cuando nosotros le damos medicamento, ¿no? Entonces fue subiendo, fue subiendo. Pero mi mamá, fíjate qué increíble. El sentido del humor nunca se le fue. Pini se desmoronaba cada vez que veía a su mamá sentirse mal con el cáncer. Es bien feo ver a tu mamá como... Ve evolucionando su enfermedad. Como ella se deteriora. Sí. Que mi madre que caminó, te digo, al menos 25 años, las vecinas, el boulevard la conocían porque pues caminaba todas las mañanas una hora. Si llovía, caminaba dentro de la casa. Muy activa. Muy activa. Entonces, y él sentía un humor. Entonces, pues, ¿qué cosas me decía? Me llevaba a decirle, decía yo, mamá, ya me voy a trabajar. Me daba la bendición. Y me decía, vayas a trabajar, mijo. Y te digo, mi mamá es relajantísimo. Bueno, era relajantísimo. Y me decía, me madreaba, como se dice, ¿no? Y decía, vayas a trabajar, mijo. Mijotito, mijotito, me decía. ¡Ay, qué tremenda! O sea, para que pague mis medicinas. Entonces, a mí fue una como terapia, la verdad. Claro. Porque te subes al escenario y sí, prácticamente te bloqueas al 100%. Haz de cuenta que se cerró una válvula y te bloqueas hasta el final que vientas el saludo ya con la gente y sientes el aplauso ya de cuando te despediste. Pero siempre estuvo de buen humor. Decía que nada más servía yo para hacerle masajes en los pies. Y a las noches venía y agarraba una crema que nos habían regalado con hierba de no sé qué, masajito. Entonces, hay un video que nos dejó que dice, anoche vino Luis. Y al final era como chifladita, como si fuera niña. Anoche vino Luis y... Vino a hacerme un masaje. En los pies. ¡Ay, cositas! Y le voltea, no a cámara, porque eso se lo dice a la cámara. Anoche vino Luis y vino a hacerme un masajito en los pies. Es lo único que sabe hacer. ¡Qué tremenda! No, bien buena onda, bien buena onda. Y en la siguiente parte de esta entrevista, Pini confiesa cómo su madre presintió su muerte. Y un día que llegamos, después de que le dieron una infusión de medicamento, de quimio, se bajaron mi hermana, creo, y dijo, no voy a llegar a la boda. Carla Minaya, Noticieros Televisa.